Música Ahí empecé a desarrollar este concepto de trineo era un trineo en que se utilizan unos raínes de madera con unos trabisaños completamente atados con cuerda Música El desafío de adaptar ese concepto para que de verdad se pudiera convertir en una plataforma de investigación y que de facto sería la primera y única plataforma de investigación limpia del mundo Desde el punto de vista ecológico el Bancártida se rige con un tratado antártico entre prácticamente el 80% del tratado antártico el medioambiente, la construcción de Bancártida es todo absolutamente los protocolos regimentales más severos del mundo En la construcción científica y dentro de Bancártida el costo sería un décimo de poder hacer un alto sustento y luego la fiabilidad todo es tan muy grande y sencillo que realmente es un trinidad La última gran expedición terrestre que hubo Antártida es americana pues por unos problemas técnicos como que un avión que costó unos 300 y pico mil euros solamente para llevar unas piezas de repuesto en este anfalto es decir, la fiabilidad es muy importante y por supuesto la necesidad del crinero en definitiva la fuerza del crinero es la fuerza de la simplicidad cuando todo el mundo está pensando en la simplicidad Hay un bagaje absolutamente colosal de conocimiento humano en todos los órdenes que, y yo lo comprobar en persona instintivamente es valorado, miniscreciado con un potente prejuicio Mi éxito para poder resolver ese tema es decir, no entrar en este frecultio sino que poder resolverlo planteamos este proyecto que era la Proyección Antártida Explorada que era la primera expedición científica antártica con el 1 de los 10 llevamos 10 proyectos de investigación a bordo y planteamos una serie de desafíos de la profeta geográfica técnico y científico que éramos la prueba de algodón y bueno pues se ha acabado exactamente los 1500 kilómetros no se han enterado era acabado como podría empezar directamente el día siguiente volver a continuar otra vez sin un pecado vuelve a decir que todo este desarrollo por supuesto no es un proyecto que haya estado nos ha apoyado nos ha conseguido financiar los proyectos diferentes pero no ha habido ningún tipo de financiación para el desarrollo por lo cual nos ayuda a avanzar el ingenio para que nos hagáis una idea todo el programa antártico español tiene 23 proyectos de liquidación que lo llamamos 10 proyectos a bordo del ingenio entonces planteamos que España puede tener la oportunidad el país de incorporar el interior de viento sus infraestructuras terrestres y que esto forma parte del programa de investigación antártica español y que de alguna manera se convierta en líder internacional en el instituto antártico con el de viento hemos acabado cerrado un ciclo de su total una oferta de 20 años una trayectoria que se ha intentado a publicar y ahora empieza una nueva etapa y esperamos que España pueda liderar la investigación limpia en el interior de los ciudadanos muchas gracias